Buenas, acá en la linda Plaza de Armas de Guaral. Estamos con un histórico de fútbol peruano de Guaral, ídolo en Guaral. Palabras mayores, me estoy refiriendo al gran Pedrito Ruiz y también a dos grandes dirigentes que ha tenido el fútbol guaralino, sobre todo en la Unión Guaral, el señor Okumura y el señor César Vélez y Juan Okumura. Ahora, Pedrito, primero, preséntame a esos dos grandes dirigentes. ¿De qué se trata estos grandes dirigentes, Pedrito? Para mí una satisfacción enorme fue presentar a dos grandes dirigentes que hicieron grandes a la Unión Guaral. Ellos fueron los dirigentes que en el año 73 llevaron al equipo de las manos para que hacían al fútbol profesional. Hicieron una gran constelación de jugadores de la zona. Finalmente, lo que transmitía Juan Okumura a los pobres era algo grande. Y hasta César Vélez y Pérez que también lo acompañaron bastante en esa campaña. Así que acá te presento al forjador de la Unión Guaral para que llegara la primera presentación. Y se da sensación ese año 1974, ¿no? Por supuesto, claro. A Naranja Mercado. Don Juan Okumura, cuénteme, ¿qué recuerdos de ese equipo 7-3 para 7-4? Ah, tengo muchos recuerdos porque hicimos una gran campaña que llegamos hasta la Copa Libertadores. Exacto. Y tuvimos la satisfacción de jugar con Peñarol, que ahí se vio al verdadero Pedro Rígido, que fue sensacional ese día. Y afuera salimos del Estadio Centenario de Montevideo y había cualquier cantidad de hinchas esperando a Pedro. ¿A pedir fotos, autógrafos? Todo. Ya. ¿Y cuál era su cargo de usted? Yo era de todo un poco. ¿De todo un poco? Pero él manda más, digamos. El hombre fuerte, como se dice Pedrito. Más o menos era que, bueno, políticamente había nosotros dirigentes que veían la parte de dirigir aquí. Yo veía la cuestión del equipo. Claro. Yo era que conversaba, jadaba a los jugadores, todo, jadaba a entrenador. Para ascender a la... ¿Cómo llega ese Guaral a primera? Porque Guaral, hasta ese 7-4 no había estado en primera, ¿no es cierto? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Cuénteme. Cambiamos el sistema de la Corte Padrú. Me hicieron más corta, se pararon norte, chico, sur, chico. Ya, correcto. Y entonces nosotros nos jugó eliminando con Guacho, Barranga, todo eso, hasta que nos tocó distinguir con Silvia de Perú. ¿En dónde fue el partido? El primer partido jugamos en Guaral, empatamos, el segundo también empatamos, ahí en Chimbote y al tercero le ganamos a Silvia de Perú, en Guacho. 2-0. Y subimos a la profesional. Me pregunta quién dirigió el último partido. ¿Quién dirigió el último partido? Le está soplando Pedrito Ruiz, el gran Pedrito Ruiz. Yo dirigía la Unión... ¿Por qué usted? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el técnico? No, yo fui que le saqué campeón de la Liga de Guaral. Ya. Y contacté a Zavala porque la Corte Padrú ya era cosa mayor. Correcto. Pero con Zavala la cosa no iba bien. Ya. Y me estaba haciendo una formación de barra, así que le dije en paso a costado y tomé yo nuevamente la rienda para... O sea, usted subió a Unión Guaral. Claro, yo lo hice. Señores y señores, Unión Guaral, el equipo histórico, el primer campeón provinciano en el 76, este señor, Juan Ocomura, fue el que lo hizo subir. ¿Sí o no, don Juan? Sí, así es. ¿Y quién, y cómo fue el señor Vertis? ¿Usted fue el subsistente? Sí, bueno, caminábamos juntos en ese traje con el fin de llegar a los máximos. Nunca llegué a la profesional, pero se hizo, ¿no? Con la visión que tenía papá para contratar a los jugadores. Papá que era una persona, eso, una persona, un caballero. Y bueno, yo me empecé a ver el nombre del papá de la Unión Guaral. Ahora, cuénteme, Pedrito, tú el 7-3 estabas en Defensor Lima, estabas en Primera. Me imagino que seguiste por información a la Unión Guaral. No, yo lo seguía. Estabas hinchando por todos tus amores. Además que era un equipo que jugaba muy bien la pelota. Y ese equipo de la Unión Guaral, y hasta ahora siempre donde voy lo repito y lo digo, yo soy un gran jugador que le dio ese título a la Unión Guaral. No solamente él, sino a sus compañeros, pero para mí fue importante, como es Mario Gutiérrez. ¿Mario Gutiérrez? ¿Estaba en ese equipo el 7-3? Claro, tremendo jugador. Ya, que jugó contigo luego. Claro, después, tremendo jugador, realmente que... Carlos Chivino. Carlos Chivino, ya cuando llega, ya en el año 74, ya cuando... Y yo, Juan, Juan, Acácez Abel y Augusto Pella, me dicen bien si yo quería jugar por el Lucho Guaral y yo le dije, fue encantado si es el equipo de mi pueblo. Bueno, antes de eso, cuénteme, esa parte. Pedrito Ruiz ya estaba en el fútbol profesional. Guaral, donde nació Pedrito evidentemente, subió. ¿Cómo así lo convenzan a Pedrito Ruiz para que, o fue difícil o fue fácil? No, primeramente lo primordial que Pedrito tenía de ser jugado por el equipo de su tierra. ¿De dónde nació? Claro, y también lo dirigente allá de Defensor, digamos, estaba un poco cómodo de ahí con Pedrito. Don Pedrito. Entonces yo me saqué al dirigente Federico Uriarte, que era el delegado. Federico Uriarte, lo conozco, lo conozco. Entonces le dije, fue, que tenía intereses Pedro Ruiz. Me dijo que iba a hablar con el resto de dirigentes y después se me acercó a la próxima semana. Porque como se va a Guaral, como se va a Guaral, se lo damos con mayor gusto, porque se va a Guaral. Porque Pedro, dentro de todo, ha sido una buena persona. En competencia, si se va a Guaral, no le cuesta nada la unión ahí de hoy en Carta Pase, porque va a jugar por el equipo de su sitio. De sus amores, de su tierra. Claro, ¿y usted es tan convencido, señor Bertis, que Pedrito Ruiz, como se dice, la iba a romper? Claro, pues sabíamos a quién traía, hombre. Pero él, pues, tenemos peloteos de criatura, lo que se puede decir, ¿no? Pero era el sismo lo que bajaba, pues. Y nosotros sentíamos una gran sensación por él y por lo que teníamos. Entre ellos, pues, vuelvo a repetir, a un Mario Gutiérrez. Claro, Mario. Ya, teníamos a Guate de Jován, a Carlos Chirino, teníamos a Papi Estrada. A Papi Estrada, ¿no? Jugadores, pues, que dieron nota. Claro. O sea, digamos que, Pedrito, gracias a estos dos señores, el señor Ocomura y el señor Bertis, Guaral sube... Vélez. Vélez, perdón. Sube por primera vez al fútbol profesional y ahí comienza tu idilio con unión Guaral. Exactamente, sí, porque, Juan, vuelvo a mi hogar, en Guaral. Vení contento y justo tuve la dicha de traer pesas, hablado con Juan. Ya trajimos a Juan, a Carlos Chirino, a Jorge Vidal y a Walter Escobar. Claro. Así que, y ya el equipo de a poco, la gran visión de Juan, de César Belli, de Augusto Pella, y ellos comenzaron a amalgamar un buen equipo. Ya trajeron a Luis Chompado, llegó Nero Cáceres, llegó Papi Estrada, que llegó de una manera increíble. ¿El Chevo también? No, ya el Chevo ya estaba allá. Ah, ya. Sí, después estaba este Pachito Gaviria. Leturia. Leturia también llega el siguiente año, pero después llega, llega el 75. Alberto Risco, tremendo jugador de Alberto, Calardo González. O sea, se hizo un buen equipo. Mira, la realidad de la cuota, todo fue que trajimos a Pedro Risco. Ya. Cuando el resto de jugadores se enteraron que tenían a Pedro Risco, Escobar, Chirino, el otro marcador de punta, todos se vinieron solos. Tremendo dato, ¿eh? Claro. Solamente porque ya sabía que Pedro estaba acá. O sea, Pedro fue como un imán, como se dice. Claro, Pedro. Como que dio confianza al resto de jugadores para decir, está bien, llegó Juan Guaral. ¿No es cierto? Y la realidad es esto, que yo bastante desconverso a un montón de aficionados de aquí, de Guaral, que nos ponemos con mafé de fútbol. Yo siempre digo, Eugenio es un superrotado. Es una persona de edad que ha nacido para que salga otro Pedro Risco. Hasta me equivoqué de tiempo, yo dije, de aquí a 30, 40 años, pero yo creo que llegamos a 100 y no sale. ¿Qué representa Pedro Risco para el Guaral? ¿Dónde un Guaral? Para el pueblo guaralino. Yo creo que él representa un sentimiento de cariño a su tierra y un extraordinario jugador de lujo. Siempre ha sido considerado, muchos jugadores, para nosotros es un orgullo, porque el nombre de Pedro hasta ahora sigue sonando. Claro, claro. Y los estadios comenzaron a llenarse, el 7-4. Lamentablemente teníamos un estadio muy pequeño, puede decir, 7.000 espectadores. ¿Que quedó chico el estadio? Claro, toda fecha quedaba chico. Entonces, para ti interesante, voy a tener que llevarme a Huacho, si no pactar, para jugar en el Estadio Nacional. Claro, porque yo me imagino que si venía Alianza, la U, esto quedaba chico. Claro, entonces me decían y pactaban y le atacaban para programar al Estadio Nacional. Ahora cuéntenme, señor Okumura, este señor no quería viajar en avión, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo fue? Ya nosotros salimos y agarramos, yo le tenía un carro, que es amigo, el chofer también, que le tenía confianza a Pedro, así que él la esperaba y viajaba con todo. ¿Pero usted sufría? No, yo sabía que llegaba a Pedro. Acá era engreído, acá el presidente, don Ángel Díaz también. ¿Directivo también es entonces? No, no, campeón de... ¿Angel Díaz? ¿Del 7-3? Claro. ¿De qué jugaba usted, señor Ángel? Yo jugaba punter izquierdo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue ese ascenso a la primera división? Bueno, fue una definición espectacular. En el Pará le empatamos 0-0. En Chimbote 1-1 y en Huacho, pues, conseguimos la clasificación, fue con un entrenador espectacular. ¿Cómo se llamaba el entrenador? Juan Comura, creo que se llamaba. Juan Comura, el técnico que hizo subir a Varal. Cuéntame los jugadores que estaban, porque no estaba Pedrito todavía, pero cuéntame qué jugadores estaban. Bueno, en el arco estaba Casuso. ¿El Chevo? Claro, el Chevo Casuso, el tronjero titular. ¿Quién más? Y estaba el marcador de punta derecho, Chuchulique Rojas. Ya. El marcador de punta izquierdo, Manuel Obatón. Ya. Y en la defensa estaba el Chanchito, nuestro eterno capitán, Chanchito Ruiz. Chanchito Ruiz, el mano de Pedro. El mano de Pedro y Pluto, rey al faro. Ya. Era un flaco largo, pero era muy bueno, mucha experiencia en la defensa. Después en la volante teníamos una volante, pero, una volante de ensueño. ¿Quiénes estaba? Estaba Guayabita Uribe, Zárate, y el Nero Risco, profesor Risco. Ya. Que era una volante, pero armaba y desarmaba a cualquier equipo. Y en la delantera pues estaba nada menos que Mario Gutiérrez. Mario Gutiérrez. Que era uno de nuestros mejores jugadores en esa época. Panchito Gavidia, que estaba en la punta derecha. Era un puntero velocísimo, que ni él se alcanzaba. Ya. Y yo en la punta izquierda, pues, haciendo la jugada característica, ¿no? Sacando los centros para que nuestros jugadores puedan anotar los goles. Y es así que Mario Gutiérrez metió el primer gol y el segundo gol lo metió el Risco. Cuando se enteran el siguiente año, el 7-4, que Pedrito Ruiz iba a llegar al equipo, ¿qué tal? Bueno, fue una alegría grande, más que todo, porque Pedrito ya tenía una buena experiencia en el juego profesional. En el juego profesional, claro. Y no solamente vino él, vinieron muchos jugadores muy buenos. O sea, bueno, a uno no tenía mucho renombre todavía, pero llegaron a sumar al equipo, más los jugadores que habíamos subido a la profesional, de amateur o a la profesional. Se hizo un equipo que causó sensación en el año 73 y se logró su campeonato en ese entonces. Este es un testimonio, historia viva, historia viva de uno de los clubes, o el primer club provinciano que campeona en la primera división. Y aquí, en este video, nos están contando cómo sube por primera vez al fútbol profesional con estos tres señores y luego con el gran Pedrito Ruiz. Pedrito, finalmente, algunas palabras para el Club de Tus Amores y para tus amigos. No, Juan Carlos, agradecerte nuevamente por estar acá en la Ciudad Guaral, una ciudad bastante acogedora. Antes era conocido por la Naranja Guando, después apareció el Bull Doze, el Pelícano, todo el Unión Guaral. Obviamente, donde íbamos, el Unión Guaral llenaba estadios. Yo tuve la suerte de que viajaba por tierra porque no querían los aviones llevarme, así que yo tenía que viajar por tierra. ¿Te habían vetado? Ponía un auto donde yo viajaba contentísimo, pero lo importante es que tuve compañeros muy buenos. No solamente en el aspecto deportivo, sino en lo personal. Yo estoy agradecido a ellos porque si no fuera tampoco por el apoyo que ellos me dieron dentro del campo y fuera, yo tampoco no hubiera seguramente brillado tanto. Así que mi agradecimiento, tanto para ellos. Aunque tengo una pequeña molestia con Juan y con César Belio. A ver, cuenta, cuenta Pedrito, ¿qué pasó? Sobre el impago, Pedro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ya, qué pasó? A los jugadores les pagaban el sol y a mí me pagaban en inti, no era posible. Se evaluó, se evaluó. No, pero paquetísimo. Con Juan, acá el hombre, a pesar de su edad, tiene unas anécdotas, pero increíbles, digamos. Si viene, nos vamos a pasar un día extraordinario. De puras anécdotas. Te voy a contar ya cuando me escapé del aeropuerto, creo que él era de la PIC en esa época. Y sufrieron, sufrieron. Sí, me escapé del aeropuerto, ya estoy acá en Campalco. Pero lindo, lindo. Y tampoco hay que olvidarnos de un gran dirigente también que estuvo en un horario. Dos dirigentes muy buenos también. Augusto Peña y Don Rubén Ramos. ¿Augusto Peña ahí? Y Rubén Ramos. Rubén Ramos. Maestro, ¿algún día Guarral volverá primera? Tenemos siempre, conservamos esa esperanza de que salgan nuevos valores. Es importantísimo el trabajo de los entrenadores, de todas las academias, de todos los clubes. Porque eso es lo que, porque la Unión Guarral cuando hizo el equipo del sueño, un 50% eran jugadores, éramos, yo te incluyo, éramos jugadores de chacra, de campo. Dato importante, ¿ah? Los equipos de la chacra. Ah, mira. De Sudelvalle, de San José, de Palpa. Y el otro 50% eran jugadores de acá, de la ciudad, ¿no? De Guarral. Se hizo una mixtura. Y bueno, ahí el equipo que sube a la profesional. Después ya vinieron las estrellas. Claro, claro. Medrieto Rizzi, ¿no? Papi Estrada, Escobar, el que me paraba pateando, ¿cómo se llama? El loco Vidal. Vidal. O sea que, en realidad, se hizo el equipo del sueño de la Unión Guarral y quedamos sus campeones en la primera participación en el fútbol progresional. El 7-4 y 7-6 campeón. Ah, le quiero aprovechar un momentito, le quiero enviar un saludo muy grande también a dos grandes amigos. Fueron compañeros míos, fueron integrantes de la Unión Guarral, dos caballeros, Luis Pau y el negro César Cáceres. Luchito Pau y César Cáceres, ¿no es cierto? ¿El hermano de Papelito? Sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Viven dónde? ¿En Chancay? En Chancay, sí. En Chancay, qué bueno, qué bueno. ¿Volverá a guardar algún día? Sí, tenemos la confianza. Cuestión de esperar nomás y seguir avanzando en el trabajo. Aunque está bastante difícil, económicamente, pero ahí vamos. Hay mucho deseo, mucha voluntad. Y eso es lo que a nosotros nos hace seguir en esta tarea. Los actores y directivos están haciendo un buen trabajo. Ya con las posibilidades, vamos adelante. Vamos a llegar a la provincia nuevamente. Don Juan Comuna, ¿finalmente? No, también el motivo que hemos estado reunidos con usted y con Pedro y todo, era por acompañar el fallecimiento de Pedro Robuchín, que también salió de la cantera del Unión Guarral. Nosotros lo hemos tenido, y ha sido como jugador y como persona una bellísima, que siempre ha estado guardando su disciplina. Y yo le he tenido de chiquillo. Yo le hice disfrutar en primera división de la liga del Unión Guarral a Teodoro Robuchín, a la edad de 14 años. Ya yo le diría que tenía pasta, y de ahí fue que se impulsó, pasado después a la rica, después a el señor Lima junto con Pedro. Claro, claro. Y volvió luego al Unión Guarral. En el tiempo del banquero Robuchín. Donde había bastante plata. Donde había bastante plata. ¿Sí o no, Pedrito? Sí, sí. Todo te la llevaba, Pedro Pedrito. No, no. Con estos gran personajes de Unión Guarral nos despedimos. Y será en una próxima oportunidad, que espero sea, Pedrito, cuando Guarral vuelva al fútbol personal, ¿no? Gracias. No, no, eso no ha pasado tantos años, pero tampoco, Jocano. ¿Es mi cumpleaños? Sí, mi cumpleaños fue. El día del maestro, ese cumpleaños de Pedrito. Tengo la dicha de que justo para mi cumpleaños no hay clases en todo el Perú. Bueno, en este video un agradecimiento. Y nos contaron un hecho histórico para Guarral. El año que subieron a la primera división, 73, 74 sus campeones, y 76 fueron campeones del fútbol profesional, el primer equipo provinciano con este señor, el gran Pedrito Ruiz.